bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial tutorial vamos a compartir el complemento de el vídeo anterior que es el pin que me corresponde el número uno habíamos comentado que teníamos un escenario que tú quieres verificar la verdad quieres verificar si el problema es el proveedor de internet o el problema es tu grabador sea un nbr o sea un dbr o un tríbrido cualquiera de esos como habíamos conversado en el vídeo anterior ya sabes que te sale de tiempo de espera agotado en el celular en el programa pss o en el bmc 4200 cualquiera no te salen las cámaras entonces tú te haces la pregunta y dices quién es el problema llamo al señor que me instaló las cámaras o llamo el proveedor de internet pero tú tienes la herramienta en tu misma computadora cómo puedes verificar dónde es el detalle el detalle sabes que no te cargan las cámaras entonces el proveedor internet y una edición ip pública no verdad y el técnico te enlazó te encadenó ya sea con apertura de puertos o a través de de la secta recordemos que el pin es una prueba para verificar si el equipo está operativo entonces nosotros sabemos que por cmd tengo en modo consola no verdad y supongamos que está fuera la dirección ip que tiene el router no verdad y yo veo que si hay respuesta en veces 192 192 188 01 era la 190 111 88 200 no verdad yo veo que si tiene respuesta entonces yo ya tengo fundamentos bases para decir el router si me está respondiendo entonces ahora sí yo voy a llamar a la persona que me instaló las cámaras porque le puedo preguntar capaz que el deber o el nbr está apagado se dañó la fuente está inhibido etcétera entonces tú a través de si el router te da respuestas como conversamos tira la pelota y el router dice yo si estoy activo atrás del router esta es el grabador entonces de esta forma tú puedes darte cuenta que tienes dos instancias si no te responde el router el problema que está no operativo ya sea que está desactivada la ip te cambiaron la ip pública el router está apagado etcétera pero no está si el router te da respuesta a través del router si el router te da respuesta a través del pin significa que puede haber sido que en el enlace se haya dañado no verdad en el puente no esté funcionando correctamente puede ser que el deber se esté apagado puede tener algún conflicto de ip etcétera espero que les haya gustado como complemento este pequeño vídeo no se olvide de suscribirse y estamos constantemente mandando unos vídeos muy útiles sobre todo cuáles son las verdades requerimientos o problemas que tienen los clientes gracias